El Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, viene planificando el lanzamiento del Plan de Salud Escolar en colegios del ámbito jurisdiccional. Para ello, se afianzan reuniones de trabajo que promuevan esta iniciativa, enfocada a impulsar una cultura de salud en las comunidades educativas, basada en el cambio de estilo de vida saludable. El Plan de Salud Escolar tiene tres componentes. En el primer componente, llegamos al escolar y le hacemos una evaluación integral, que comprende una evaluación nutricional, una evaluación visual, una de salud bucal, y este año que se ha incorporado todo el tema de salud mental en Chancay y en el Hospital de Huacho. Adicionalmente a eso, en los componentes 2 y 3, trabajamos con los docentes en articulación con educación, para capacitar a los docentes en temas de estas prácticas saludables, y en el componente 3 trabajamos con los alcaldes, porque por ejemplo, se promueve lavado de manos o el kioscos escolares saludables en la escuela, pero fuera de la institución educativa vemos a todos los ambulantes vendiendo, pues allí, golosinas. Entonces, ahí es donde debe intervenir el alcalde. En ese sentido, se dictarán constantes charlas de capacitación, dirigidas al personal de salud, docentes, padres de familia y manipuladores de alimentos de los planteles públicos. De esta forma, se fortalecerán las acciones orientadas a sensibilizar el consumo de alimentos nutricionales, contar con kioscos saludables, agua segura, higiene bucal, lavado de manos, así como actividades físicas, seguridad vial y salud ocular. Está presente también la representante de Cali Warma, ellos tienen todo el componente nutricional, con los desayunos escolares y en algunos casos almuerzos escolares que llevan a las instituciones educativas. Ahí está educación también, para coordinar con sus docentes y cómo mejorar ese tipo de intervenciones a nivel local. Y este año se incorporó vivienda, porque vivienda trabaja todo el tema del consumo de agua segura. Entonces, también se ha incorporado en este equipo. Promovemos, promovemos el consumo de loncheras saludables, en el marco de la alimentación saludable. Sí, promovemos, tenemos capacitaciones a docentes y capacitaciones a los padres de familia a través de las APAFAS. Y también en la institución educativa promovemos los kioscos escolares saludables. Entonces, por allí estamos tratando de que cada vez esos alimentos no saludables se erradiquen un poco de esos espacios. La estrategia tiene como objetivo fundamental detectar y atender de manera oportuna los riesgos y daños relacionados con el proceso de aprendizaje en los planteles de las nueve provincias de la región Lima. De ahí hacer una invocación también a los padres, porque son responsables de esos niños y también necesitamos de su apoyo para recuperar a los niños, porque como usted ha visto, sí estamos avanzando con el tema de los diagnósticos, pero la idea es recuperar a los niños y tener niños saludables y tener niños en óptimas condiciones para que puedan aprender mejor. ¡Gracias!